Soy Juan Carlos Pallarols, argentino, vivo en San Telmo. Tengo un taller de platería, orfebrería, heredado de mis mayores. Y estoy muy feliz de recibir un premio. Es muy bueno que se premie. Yo tal vez llegué a donde lo que he logrado, porque me hice con maestros y en colegios donde se premiaba el esfuerzo. Espero que a los jóvenes les sirva y que sigan ese camino del esfuerzo y del orgullo de ser argentino, de estar en esta ciudad, en este país y sobre todo el orgullo de la tarea que realizamos. Gracias. Gracias.